Dave Mayry se puso la camiseta del Municipal Pérez Celedón por lo que resta del Campeonato de Apertura con la posibilidad de extensión de contrato. Luego de su salida del Zapriz al final del torneo, al defensor le llega una nueva oportunidad en el fútbol nacional. Mucho, fue un equipo que me abrió las puertas, estoy muy agradecido con ellos, ahora aportarles en la cancha como tiene que ser y como te digo, contento. Mi hermano antes jugó aquí y lo hizo muy bien de buena manera y espero seguir esos pasos de él. Para mí es una oportunidad que se me abre nueva y como todas las oportunidades hay que aprovecharlas. Tras su salida del equipo morado en medio de las críticas de la afición del Zapriza, Mayry no ve este nuevo chance como revancha. Uno trabaja a conciencia, creo que no hay remordimiento porque la verdad a lo último uno puede cometer errores pero que no se refleje en la cancha es complicado. Pero ahora es una otra oportunidad y lo tomo con diferente mentalidad y esperando poder aportarle al grupo. Su estado físico es bueno y quiere ganarse un campo en los Guerreros del Sur. Llego con un 90% de capacidad porque la verdad me han mantenido con la UCR entrenando, por ahí ellos casi llegué a incorporarme a la UCR, no se llegó a un buen acuerdo y tomé la decisión de venirme a la Municipal Pérez de León. Su hermano Roy estuvo varias temporadas en el Pérez y es uno de sus máximos apoyos. Creo que es un lugar muy lindo que aprovecha las oportunidades, creo que él como vos le dijiste duró bastante tiempo aquí y se ganó amistades y colaboró bastante en lo que es aspecto futbolístico y creo que hizo las cosas bien. Ahora él me dijo que lo tomara con tranquilidad, que hiciera las cosas como yo sé hacerlas y que disfrute que es lo importante. Dave Mayry quiere demostrar que todavía puede aportar al fútbol nacional ahora en el sur del país. Chau!